Juan, ¿eres tú el del video? Pues depende, Manuel, porque hay unos de los que me avergüenzo un poco y otros de los que me avergüenzo más. Ah, caray, Juan de Ávila. Así es como inicia la estafa. ¿Eres tú el del video? Te preguntan a través de mensajes, a través de Messenger, de Facebook, o bien te llega tu WhatsApp. Esta es una estafa ya viejita, pero sigue cayendo mucha gente en ella. Juan, platícanos al respecto. Este método se llama phishing. Te mandan un mensaje por WhatsApp, por Messenger, como bien dijiste, y te ponen, oye, ¿eres tú el del video? ¿Eres tú el de la foto? ¿Eres tú el que sale aquí? Entonces, las personas, por curiosidad, le dan clic y se les abre una página muy similar a la de Facebook, o a la de Instagram, o a la de cualquier otra red social. El usuario inicia sesión en el desespero por ver de qué se trata, y ahí es donde te hackean la cuenta, porque esta página, en realidad, no es la página oficial, sino es una página fabricada por los hackers. Y le das clic porque el mensaje viene de un contacto, de un contacto tuyo, que piensas que es confiable, y dices, bueno, pues me está advirtiendo, ya subieron mi pack, dices prácticamente. Exactamente, pero en realidad, tu contacto también ya había sido hackeado, entonces es una cadena de hackeos que termina en un dolor de cabeza para poder recuperar las cuentas. Cada vez funciona menos, pero ayer todavía dos personas, se me hizo muy raro, porque dos personas me hablaron en la mañana y en la tarde para el mismo tema. Ya en Facebook hay una cosa que se llama verificación de dos pasos, que te llega un mensaje de SMS a tu celular. Si no compartes ese mensaje con nadie, es muy difícil que te roben tu cuenta, pero evidentemente sigue funcionando. Los usuarios tienen muy buena fe, entonces no compartan el código de SMS con nadie, y no den clic en links reducidos y en algo que no conozcan. Aunque venga de un contacto tuyo, no quiere decir que tu contacto no haya sido hackeado con anterioridad. Oye, creo que apareces en este video. Y le das clic porque viene de un contacto. Eso es lo que lo hace que funcione, que viene de un contacto de tu lista, entonces te la crees y en realidad no es así. ¿Qué es lo que pueden hacer para evitar que les roben su cuenta? Número uno, tratar de no dar clic en los links externos, que es muy difícil porque la curiosidad mató al gato, pero que activen la verificación en dos pasos de todas sus redes sociales. Ya hoy por hoy todo tiene verificación en dos pasos, y esta verificación en dos pasos es muy sencilla porque pones tu número de celular y te llega un mensaje ante cualquier actividad sospechosa, te llega un mensaje con, te repito, con un código de cuatro o cinco dígitos, y mientras no compartas esa información, no te va a pasar nada y es muy, muy difícil que te roben tu cuenta. Recuerdo que hace como un año platicábamos precisamente con Jolani Mares, que ella por medio de ti la contactamos, Juan, que ella cayó en una situación así, luego un hacker estaba extorsionándola y le pedía dinero, y sabes qué, tengo fotos tuyas, tengo conversaciones, y fue muy tortuoso ese proceso para ella porque le estaban robando información. Es parecido, son los riesgos precisamente de la red, porque te pueden robar hasta tus cuentas bancarias que ya están precisamente en tu celular, Juan. Exactamente, y todo se basa, es un hilo muy delgado, pero todo está en la verificación de dos pasos. En la medida que las personas no compartan este código, no les va a, porque se roban tu WhatsApp, se roban Facebook, se roban lo que sea, pero les llega un, o sea, ¿cómo te explico? Le llegan a las personas, les llega un mensaje y les dice, oye, por error puse un código, puse tu teléfono para recuperar un código, ¿me lo mandas? Y las personas simplemente dicen sí y lo mandan. Entonces, no. Nunca compartas los códigos de verificación de dos pasos. Tus redes sociales, para quien te, para quien quiera contactarte. Cómo no, con mucho gusto. Mi WhatsApp es el 6677967719, y en Instagram y en YouTube estoy como Juan de Ávila MX. Ahí lo tiene usted, son las 7.56, pausa comercial y regresamos. Gracias.